¿Qué es la compasión de Dios? Dios nos enseña la verdad de la fe, no como quien enseña, no sé, una filosofía o matemáticas, sino Él nos enseña porque tiene compasión. Él nos pide hacer cosas y el motivo, a veces cuando uno pide algo a alguien, pues es porque quiere sacarle algo. El motivo de que nos pida cosas es porque tiene compasión de nosotros. Y ojalá que todos los que estamos aquí sintamos esta compasión. El viernes celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, tenemos aquí su imagen, por cierto, el estandarte, felicidades a los que han hecho el estandarte, felicidades a los que lo han pintado. Y con esta fiesta lo que celebramos es fijarnos en el sentimiento que tiene Dios para con nosotros y su principal sentimiento para con los hombres es esta compasión. Compasión no es del todo lo mismo que lástima. Es sensible con los animales. Hay una serie de dibujos animados. Yo lloraba cuando los malos querían matar. En el reportaje de cazadores furtivos lloraba y decía palabrotas, no sé, pueden decir que no a mi lía, ¿no? Pero decía, ¿no? Entonces, un árbol que ha muerto un elefante, ¿no? Eso no es compasión, eso es, no sé, lástima o algo así, ¿no? Uno puede tener lástima por un animalito que sufre, ¿no? Y eso es lástima, ¿no? ¿Qué significa compasión? Compasión. Eso significa compasión. Cristo cuando se compadece es porque sufre con nosotros. No es lo mismo que tú veas una peli y sientes lástima por el protagonista. Y si es un dramón y eres muy sensible, lloras viendo la peli. No es lo mismo eso, ¿no? Una peli, ¿no? No sé, una peli de un niño con cáncer, ¿no? Pobrecito, el niño con cáncer, ¿no? Pero a ver, es una peli, ¿vale? No es lo mismo las lágrimas de Viendo tú la peli de Maktouf, que es un niño con cáncer. La madre de un niño con cáncer. No es lo mismo, ¿no? Puedes usar la misma palabra, pero no es lo mismo. A uno yo lo llamaría la madre. Y esa madre puede... Por ahí, ¿qué te pasa? No, a ella nada. No le pasa nada, pero... Sufre por su Hijo. Ese es el término que usa la Escritura del principal sentimiento de Dios para con los hombres. Él tiene compasión de nosotros. Él nos ve sufrir y sufre con nosotros. Y Él, como es Dios, nos ve sufrir. Que tiene Jesús de vosotros. La sed de que le amemos, de que le conozcamos, ¿no? Por eso el Evangelio de hoy va como a la raíz, ¿no? De nuestra fe. Que es la compasión de Jesús. El dolor que Él siente por nosotros. Y todo lo que hace es por nuestra salvación. En segundo lugar, no es casualidad que el Evangelio ponga este pasaje de la compasión de Jesús justo después del pasaje, y justo después ponga el pasaje de la elección de los doce, los doce apóstoles. Para que el cristiano pueda ser apóstol, para que el cristiano pueda transmitir a otros las verdades de la fe, lo más importante, no tanto es que conozca muy a fondo las verdades de la fe, que cuanto más lo conozcamos mejor, evidentemente. Lo más importante es que nosotros también sintamos ese tipo de compasión para con los hombres. Lo más importante para acercar a alguien a Dios, no saber explicárselo todo muy bien, sino que me duela que él no conoce a Dios. Aunque él igual no se sienta mal por no conocer a Dios, pero que, como yo le conozco a Dios, que me duela su dolor, que me duela que a él le falta algo, que le ame. Jesús primero les habla a los apóstoles de su compasión con los hombres, y luego les envía a predicar, como diciendo, para poder ser testigos de mi amor tenéis que amarles como yo les amo. Y esto también el Señor a los cristianos nos lo quiere meter en el alma. El Señor les dice a los apóstoles, el trabajo es mucho y los trabajadores pocos. Hay mucha necesidad de que los hombres conozcan a Dios, hay mucha necesidad, pero hay pocos que lo hagan. Y el Señor, para impulsarles a que trabajen por él, les quiere transmitir su compasión por los hombres. Ojalá que el Señor nos haga a los que estamos aquí, primero, caer en cuenta de que Dios tiene compasión de mí, y que cuando me pide cosas, cuando me pide que rece más, cuando me pide que me confiese, cuando me pida que crea, cuando me pida... no es por otro motivo, sino porque tiene compasión de mí y sufre conmigo. Y ojalá que también nosotros sintamos como Dios sufre por los demás. Y eso me lleva a querer transmitir el Evangelio sin imposiciones, sin, no sé, como con humildad, con deseo, con compasión. No porque quiero tener yo razón, sino porque tengo compasión de que tú no conozcas a Dios. Sufro contigo. Me da pena que no conozcas un tesoro tan grande. Vamos a pedirle al Señor, como decía la madre Teresa de Calcuta, que se nos grave en el corazón la sed de Jesús. La sed de Jesús por mí y la sed de Jesús por los demás. Que me hace dejarme amar por Jesús y que me hace querer transmitir el amor de Jesús a los demás.